¡Buenos días! ¡Hola! ¿Habéis visto la formación que hay ahí? ¡Claro! ¿Y tiene que pagar esta? No, no. ¡Hola! 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 Mira arriba que te vean la cara. ¿Habéis visto la fortaleza de Moclín ahí? Una ve nada más que el suelo del camino. Este es el castillo que se ve cuando venimos de Córdoba, ¿no? Ese es el de Moclín. Sé que miraba yo para la sierra de enfrente. Una de las fortalezas más importantes de época árabe. ¿Habéis visto la fortaleza de Moclín? Bueno, ya soy el último. ¿A tu izquierda? Ajá. ¿Era es el último, no? Sí. Otra vez. Tal vez, va bien está bueno. Vámonos, fíjense lo que tiene ahí de atrás. Venga Javi, ¿cómo era la cosa? Subiros los viseros. Ahí como los ciclistas para atrás. ¡Gracias! Aquí ya, menos mal que lo estamos subiendo con sombra. Ese es donde se ubica la piedra y todo, ¿no? Pero hay quien yo digo... Yo soy recortado y yo con ojos azules, con claros. Sí, para los tíos. Este es donde tenemos las pinturas con el tío. Lo que me da cuenta. Ya te pillo. Es que tenía allí un aparato. La actividad física y el comando... Gracias. Gracias. Hasta luego. Estáis en la época verde, ¿eh? El último. Estáis en la época verde. Oye, no es lo mismo la hija del Rafa que la hija de la hija. Me las quedan de las manos. ¿Eh? No, hoy no. ¿Cómo que no? Hoy no. Hoy no quiere la gente. No, me digas. Ya se han aburrido. Yo me he comido la madre, ¿eh? Pues peor paella, tú no te recuerdas. ¿A qué siglo? Peor paella. ¿Qué va? Ah, el chuchete con el café. ¿Has probado las torrijas? Es que no vemos leche. No. Es por eso. Era tu mío. No lo vemos nada. No lo vemos nada. Pues de pequeña tenía una tarea. Nos vamos a poner malos. Nos vamos a poner malos. No vamos a poner malos. Es que venimos, a no traer nada. Gracias Julio. Gracias Julio. Gracias Julio. Gracias Julio. Gracias Julio. Gracias Julio. Se os ve muy frescos. Pero gracias, si es que estás justo en el mejor sitio para pillarnos. Ya veis con la lengua afuera, tened cuidado si la pisáis. Tened cuidado si pisáis algo blandito, que es la lengua de alguien. ¿La qué? La lengua de alguien. ¿Ya queda menos? Ya, fíjate, está ahí al lado del pinar. Ya entramos en pinar y al amparo de la sombra. Ay, vaya cuesta. Lo que cuesta, la cuesta, ¿no? Ya queda poco. ¿Sí? Está chupado ya. Si está a la vista, el castillo está a la vista. Si está a la vista, no necesita cambiar. El problema es que no lo vea. No lo vea. Un poquito más arriba hay una escalera mecánica. Bueno, no podemos ver si la cogemos, no? Depende del precio que cobre. Sí, es de los árabes. Fueron los inventores de las escaleras mecánicas. Esto es lo que tenemos que pagar por haber. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video